Música Y ahora cuando le quite el pedal del freno, este porque es automático, pero cuando le quite el pedal del freno el coche se arranca solo. ¿Dónde estamos? ¿Ahora para ir al Levante que voy por ahí? Sí, es mejor que salgas. Soy Luis Pérez Auquillo y estoy aquí por deferencia de Levante Wagen, por haber participado en un sorteo y me han correspondido dos entradas del Palco Bip para ver el Levante Barcelona. Un día de los que estaba por el concesionario haciendo gestiones de la compra de un coche, pues había una urna donde había que rellenar los datos y echar la papeleta, el Che y me he salido agraciado con el premio gordo. Hombre, es una sorpresa la situación en la que entrar, en la que estar, no solo estar jugando en Europa, sino incluso la posición que ocupa la tabla. Adiós. 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 Perfecto. Adiós. 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 Gracias.